Música Lo mejor es disfrutar en familia y sobre todo con el humor cuencano, el saludo gigante a todos nuestros amigos quienes están con nosotros compartiendo la programación, recomendaciones importantes que les queremos brindar porque Cuenca lo pidió, Maderas Valdés estará muy pronto con una sucursal en la zona maderera somos especialistas en el lacado de pisos con una amplia gama de maderas esto es en la avenida Los Andes 553 y Cajas, es una buena recomendación que alegría van a tener la compañía de este caballero y sobre todo poco tensa por la situación porque estos animalitos uno no está muy acostumbrado caballero a estar compartiendo con ellos pero la gente también al igual que esta su servidora podemos ir perdiendo el miedo de a poquito vamos a conversar en este instante con el propietario, con el propietario de Yurac Alpa, el zoológico el señor Alberto Vele, don Alberto que gusto compartir y muchísimas gracias por la invitación que nos ha hecho bueno, también agradecerles por la visita que nos están haciendo pues aquí estamos tratando de hacer cosas diferentes que no es en otros lugares, nosotros hacemos otras cosas yo le siento tan de cerquita a los animales y tengo bastante miedo, usted debe estar muy acostumbrado ya eso viene en el carácter me parece, ¿no? bueno, el hecho de convivir con ellas vuelve a ser parte de uno entonces es como una familia donde ellos saben que no tienen que hacer, o sea, como dice, más de lo normal o sea, si van a picar, les pica suave, no, no, es muy sencillo por ejemplo, en cuanto a los masajes, ellas están entrenadas para eso por ejemplo, la Cleofas es la más tranquilita les viene la Robertina un poquito más fuerte y al macho que se llama Carlos, es un poquito más fuerte pero como aquí el cliente quiere diferente, quieren fuerte, quieren suave entonces aquí tenemos opciones para la gente son diferentes, ¿no? y son variadas bueno, usted me gusta muchísimo el término en cómo les trata les trata como terapistas, les trata como profesionales si, no, no, son unos profesionales porque este incluso ha tenido un entrenamiento más o menos cerca de un año entonces ahora ya se graduaron, entonces ahora ya son masajistas incluso con títulos y son, bueno, apropiadas para estas terapias de que la gente anda preocupada, cansada el tráfico en la ciudad es increíble la cuenca estaba rotada con todo aquello, la gente anda a la defensiva gente malhumorada, con la guardia alta y siempre tienen respuestas negativas a todo eso eso nos puede ayudar por ejemplo, en el caso mío mismo yo que ando con tantos problemas por ejemplo, cuando uno tiene que renovar un papel o muchas cosas uno en la ciudad se expresa viene con dolor de espalda entonces eso fue mi creatividad cuando yo vine acá por casualidad ellas me picaron y por arte de magia se me quitó el dolor ah, no, dije, pues esto está muy bien entonces eso tratamos de transmitir a la gente que tiene problemas de estrés entonces acá lo que la tiene que hacer es la gente venir pagar, bueno, pagar una módica insignificante como sería de dos dólares y acostarse aquí y se va quitado de todos los males incluso el animalito silberto, como yo siempre he dicho, ellos tienen buenas energías ah, bueno, sobre todo eso, ¿no? sin duda alguna al tocar a nosotros, ellos están transmitiendo buenas energías ah, vaya ellos pueden percibir también, por ejemplo, si yo ahorita estoy bastante preocupada y tensa por lo que me vayan a hacer ¿pueden percibir de pronto si alguien les quiere? bueno, no tanto, no tanto si no que sabe que está conmigo, no, no pero usted ve, no le han tocado ya que estamos aquí sentados claro, por ejemplo, si fuera, no estuvieran entrenados lo primerito hubieran ido a usted entonces ya saben cuándo y cómo qué cosa más maravillosa ¿pueden ser a personas adultas niños, mujeres, todos? no, de todas las edades por ejemplo, en casa cuando vienen a escuelitas hasta niños de un año y medio se hacen estos masajes porque están así, porque es bien divertido bastante bien si, incluso ahorita ya con lo poco que he podido hacer un propaganda la gente en semana está viniendo prácticamente solo para estos masajes por ejemplo, que si viene de lunes a viernes está destinado a la gente que tiene este problema incluso ahora vamos a hacer un paquetito así mismo con costo no tan caro, alto para que se pasen unas dos horas de aquí pero de verdad quitándose eléctrico ah, pero iniciaríamos por la terapia una vez relajados, vamos y conocemos todo el lugar si, incluso no solo van a convivir con las avestruces incluso estamos entrenando venados para que incluso pasen una media hora con los venados acariciando, dándoles comer porque también el venado transmite buena energía es que usted es una persona que tiene obviamente este tino adecuado para tratar con estos animalitos y me imagino la experiencia suya debe ser esa el poder experimentar esos sentimientos cosa que para nosotros los citadinos se los hace muy complicado si, si, como dice, siempre se dice el animalito es solo de él, solo les falta hablar porque mucha gente dice, porque es animal, animal no, no, es mentira si usted le trata con cariño, con respeto igual recibe de ellos pero si usted no trata al revés por igual recibe el maltrato por eso ya les digo a los avestruces que estamos un buen tiempo usted ve que no le ha tocado bueno, hagamos entonces la invitación a todos nuestros amigos para que vengan, los visiten el costo es bastante accesible a cualquier bolsillo el llegar acá hasta Tarki es bastante atractivo también así es que les hacemos la invitación bastante cordial para que se den una vueltita se relajan y de una vez la terapia don Alberto, usted mismo que haga la invitación bueno, a todo público en general por ejemplo, si vienen los fines de semana con amigos no sabe cuán divertido es de hacer estos puestos no es que todos los masajes con las avestras yo ya lo he hecho más o menos hicimos, comenzamos 15 días en 15 días no sabe cuánto hemos disfrutado con esto y por ejemplo, como le digo ya personas si tienen problemas de exceso grande pues traten de venir de lunes a viernes oficialmente no está abierto el sol hoy solo está destinado para las personas que tienen este problema de exceso o algunas malas energías aquí se van a pasar unas dos horas pero no se imaginen cuánto van a disfrutar con este lugar y es solo conversar con don Alberto pues uno ya tiene tranquilidad al alma mis amigos, muchísimas gracias nosotros continuamos con nuestra programación y les vamos a invitar para seguir descubriendo esta maravilla del lugar antes recordarles también que Refugio de Animales Yura Alpa de Alberto Beli le ofrece el vuelo del águila más adelante lo vamos a conocer para niños durante toda la semana así es que estamos aquí en Tarki les invitamos a que visiten y lo conozcan nosotros continuamos noche para todos nos vemos en Tarki